El mi ranchito, bonito, muchiquito Pero alegre y no paseaba mi amorcito por el lindo campo verde Mi ranchito, pero triste sus padres se la llevaron su saber Lo dulce, triste y en tinieblas me declaró Ay pajarillo al volar, ve y dile que yo espero Le dices en su pantalón que de pena yo me muero ¿Para qué me hace esperarse? Ya sabe que la quiero Los campos están secando, no hay aroma natural Ya les pido yo, te sigo amando aunque no quieran tus padres Me debes de mi ranchito como fue los otros tiempos muy futiles Yo a mi amorcito con fines de casamiento Ay pajarillo al volar, ve y dile que yo le espero Le dices en su pantalón que de pena yo me muero ¿Para qué me hace esperar? Si ya sabe que la quiero ¡Gracias!